Yo lo digo, miren, yo, aquí estamos, estamos en febrero, en febrero, sí, en febrero estamos. El primero, hoy es 20, el primero de febrero a mí me dijeron, el 20 se va a tener que poner esto que me da mi hermosa cara, entonces yo dije, ok, no pasa nada, pero cuando llego el 20, yo, yo se ha dormido, porque yo me voy a poner esto y que me voy a poner a la escuela con el sitio, pero eso duele un poquito, duele, duele, para que no me voy a mentir, duele bastante, ¿verdad? Pero, como dice un amigo mío, que se llama Randa, que le agradezco, yo les conté a mi mamá, dice, que le importa más el proceso que la meta. Entonces, a los que están pasando un problemita ahí, ¿verdad?, de salud, algo así, que sigan, porque la meta está lindísima y todo, pero el proceso huele y cuesta, no es así de sencillo. Y entonces, para que vean que en diciembre tal vez me quiten esto, si yo lo uso bien, entonces les pido que sigan explorándose, porque no es nada, no es nada de lo que yo tengo a lo que puede tener otra persona. Entonces, oye, yo quiero hacerlo sencillamente, fácilmente y con poquitas palabras. Lo mío no es nada, es, duele, pero no es nada, porque esto yo me lo puedo quitar, me puedo quitar una liga, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya. Pero hay gente que no se puede quitar lo que tiene, entonces yo les pido que sigan esforzándose y que pidan oración, a veces daban fuerza, pero no, así no es, yo lo entendí. Entonces, que pidan oración para que se salen. Gracias por todo y otra cosa, sigan esforzándose porque mi mamá, yo me esforcé y me dio como cinco abrazos. Entonces, les pido que se esforcen para que, si es esto, si es otra cosa, que puedan, que puedan, que puedan cumplir sus metas también. Si tienen la meta de, no sé, de viajar en avión, como yo, porque yo he ido a países, pero en avión no, entonces, como yo, un señor mío es lanzarme en avión, entonces, que tengan metas también.